Hola amigas y amigas de todos, soy Yasirami Tengo que ir con un juego nuevo llamado Block Strike Se te ha ponido un poquito más capulay Que Roblox La pregunta es Yo sé que le pasé el juego Oh, con lo que hice Me tengo que ir con el otro Block Strike Yo me interesa mucho más Pero a veces lo que yo leo Solete Tengo que irme pero se notan ellos si yo creo que ellos no se hace truco se que yo creo si yo creo que ellos no se hace truco y abuelo ok ah 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 y el viso santo colorado también ah 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 Y ya está. 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 Y ya está.